En Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico Cruceño, Romulo Calvo, ha pedido la renuncia del Ministro de Justicia, Iván Lima, dijo por desconocer la importancia de un organismo como la Organización de Estados Americanos. Dijo que los organismos internacionales son para vivir en democracia, pero lamenta que la ignorancia esté por encima de la democracia, dijo Romulo Calvo, al agregar que han puesto allí en ese ministerio a una persona sin capacidad, dijo Calvo. Siempre he dicho que la ignorancia es atrevida, y lamentablemente pues este señor, que no sabemos la forma que ha llegado a ser un viceministro, porque deberíamos exigir a los bolivianos algo de capacidad, algo de mérito profesional, no justamente de méritos políticos. La verdad que ha hecho muchas barbaridades, ha acusado, acusa, amenaza, amedrenta, y eso no es digno de un ministro, de un viceministro que representa. Y algo muy importante, lo que venimos reclamando los bolivianos, la justicia podrida que tenemos en Bolivia, y justamente pone un tipo sin capacidad, un tipo sin ética, un tipo sin moral, que venga y que sea el que represente la justicia. Yo creo que los organismos internacionales, en todas partes, son convenios que tenemos con los diferentes países para poder vivir en democracia. Nuestra justicia debería renunciar por todos estos atropellos que está realizando contra personas desconociendo las normas y las leyes, desconociendo documentos que anteriormente ya se habían salido a la luz pública.